Jesús Ramírez, ¿es el que viene ahora? ¡JESÚS! ¿Qué pasó, Jesús? Nada, nada, todo muy bien. ¿De dónde nos visitas? Bueno, yo vengo aquí de Riverside, pero soy originario de la barca Jalisco. ¡JESÚS! Bien, de Riverside. Hay otras personas que vienen también ya de Island Empire, ¿ya viste allá? Sí. ¿Y cómo supiste de este lugar? Por la homenajeada, en el cemitério, venimos a acompañarla aquí para estar con ella. ¿Y quién viene contigo? Es mi tío. Ah, tu prima. ¿Quién viene contigo? Mi novia, su amiga, mi primo hermano, tu compañía. ¿Tu novia? Claro. ¿Para qué lo trae, hombre? Usted no haya venido sola. Calgó con la licuadora. A ver, Jesús, ¿qué no vas a cantar? Ah, una canción de Manuel, al final. ¡Oh, muy bonita! Adelante. Vamos, sí. ¡Bravo! Al final, me dejas solo, desangrando, llorar, sin primaveras en mis manos, para dar la vida se me va. Al final, me cubres todo, de angustiosa, sin primaveras en mis manos, porque resagio que jamás regresarás. Y yo sin tu vida, que lo voy a decir, sabes si bien, que tú me motivaste para hablar. Al final, me cubres todo, de angustia, sin primaveras en mis manos, para dar la vida se me va. Al final, me cubres todo, de angustia, sin primaveras en mis manos, para dar la vida se me va. Al final, me cubres todo, de angustia, sin primaveras en mis manos, para dar la vida se me va. Y yo, me cubres todo, de angustia, sin primaveras en mis manos, para dar la vida se me va. Olvente todo, de angustia, sin primaveras en mis manos, para dar la vida se me va. Y ya ves, me hancierto de tu noche En tu amor, me llevas a mi noche Una ilusión de ver tu rodilla Donde estés, donde estés Solo te pido que no vayas a voltear Y por amarte como Cristo Me quedé con los pasos abiertos En tu amor En tu amor Porque traes unas ganas de cantar Que aquí no lo demostraste ¿Qué puedo decirte? No te encontré fallo Así que adelante Y muchísimas felicidades ¿Qué puedo decirte? Que te vaya bien en tu camino Como cantante Felicitaciones Jesús Tienes una voz excelente Muy buen timbre Esas subidas potentes Me gustó los matices que hiciste Muy buenos Y el desenvolvimiento estuvo bastante bien Felicidades Paisano Jalisco Eso es todo No tengo nada más que felicitarte Me encantó Me encantó Eso quiere decir que te dio un 10 Mayra Ay, tremenda voz Felicidades Felicidades a todos Bueno, aquí a mi compañera y yo Estábamos con el Se nos encueró el chino Muy bonito Muy bonito De verdad Gracias Sí, con muchas ganas de ganar Que hiciste Finiste ahora De cantar con todo ese ánimo Con esa potencia Felicidades Es un sistema increíble Gracias papá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!